Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos y seguidores de GST Medios y Vallarta Independiente. Les saluda Milton Colmenares en esta noche de miércoles 17 de noviembre. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, una edición más de este resumen informativo. Un resumen en el que vamos a platicar sobre feminicidios. Es alarmante la cifra de feminicidios que han ocurrido en Puerto Vallarta. Hablaremos también sobre fraudes que se están llevando a cabo en la ciudad en la compraventa de vehículos usados. Le vamos a dar los detalles y por favor no caiga. Hablaremos también sobre el director del CEAPAL y es que a pesar de que aquí en la ciudad tiene mucho trabajo, el señor se anda paseando en Mérida, Yucatán, en el tianguis turístico. ¿Es esa su labor? Vamos a platicar al respecto. También platicaremos sobre Jalisco y es que sigue blindado y los operativos continúan, aunque las autoridades en verdad han emitido muy poca información al respecto. Tocaremos el tema de las vacunas para los maestros y es que hay que acordarnos que Enrique Alfaro quería vacunar a maestros con otro fármaco, sin embargo todavía no hay respuesta. Y por último, pero no menos importante y sin salirnos del tema de vacunación, un jalón de orejas para los nayaritas. Está Nayarit dentro de los estados con mayor rezago de vacunación contra COVID-19 y no es por falta de vacunas. Estamos completamente en vivo a través de Facebook para que usted se pueda poner en contacto con nosotros, para que nos mande sus mensajes, para que nos haga llegar sus comentarios, sus puntos de vista y nosotros con todo gusto los vamos a leer y también pues si nos quiere ayudar compartiendo esta transmisión o si nos quiere ayudar donándonos estrellas, aquí con todo gusto las recibimos. Buenas noches para toda la gente que ya se va conectando por acá. Está Griselda, Mataneri, Cielo Azul, por acá también Ruth Coronado. Buenas noches para todos y para todas. Ayúdenos compartiendo, por favor. Muy importante que nos ayude a compartir para llegar a una mayor cantidad de gente. Y vamos ya con la información y es que lamentablemente 52 feminicidios se han desarrollado en Vallarta desde el año 2014. La violencia de género es uno de los problemas más arraigados que tiene Puerto Vallarta y prueba de ello es que desde el 2014 a la fecha se han registrado 52 feminicidios. Esta cifra es alarmante, sin embargo, preocupa que hay cientos de mujeres en riesgo debido al cambio de gobierno y a la falta de coordinación para darle protección a quienes lo requieren. En Puerto Vallarta hay alrededor de 1.400 mujeres que tienen o deberían tener protección especial, pues han sido amenazadas por hombres. No obstante, la falta de interés de la autoridad local en conocer los problemas de violencia de género provoca que estas 1.400 mujeres no tengan la protección necesaria y la cifra de feminicidios podría crecer. Así lo dio a conocer Marisela de la Rosa, representante de Familias Unidas contra feminicidios en Jalisco, quien además reclamó la falta de interés y apatía del nuevo gobierno ante esta problemática. Puerto Vallarta sigue siendo uno de los lugares más violentos para las mujeres en todo el estado y ya de por sí Jalisco es un estado violento y si no se trabaja de inmediato en el tema, se convertirá esta en una problemática y en una razón más para no tener éxito en los planes de reactivación que tenemos a futuro. 52 feminicidios en un lapso de 6 años son los que se han registrado en Puerto Vallarta. Es una cifra de verdad alarmante, tomando en cuenta que somos una ciudad pequeña, somos una ciudad que apenas supera los 300.000 habitantes, deben ser 170.000, 180.000 las mujeres que viven en Puerto Vallarta, 52 feminicidios. Ahora se pregunta usted por qué tenemos activas no una, dos alertas de género, una estatal y una federal. Bueno, pues es por esto. Hay 1.400 mujeres que un juez les otorgó una protección especial, es decir, que haya policías cerca de ellas porque han sido amenazadas por sus exparejas generalmente, con la transición de gobierno y la falta de interés que tiene la actual administración del profesor Luis Michel en atender los temas de violencia de género, estos 52 feminicidios podrían crecer porque estas 1.400 mujeres que requieren una protección especial no la están teniendo, al menos no como deberían. No queremos que se salga todavía más de control la violencia de género, pero lamentablemente el mensaje que dan las autoridades es un mensaje completamente equivocado. Y vamos ya con más información y aquí sí queremos que nos preste mucha atención. Hay una alerta por fraudes en la compra de vehículos usados. En estas fechas, para cerrar generalmente los años, la ciudadanía tiene un mayor poder adquisitivo y eso provoca que quieran comprar cosas cada vez más caras. Hay un problema en Puerto Vallarta que se viene registrando desde hace algunos días y que hoy tuvo lamentablemente dos víctimas y es el fraude a la hora de vender o comprar un vehículo usado. No hay demasiados detalles lamentablemente sobre esta problemática. Sin embargo, se sabe que quienes compran el vehículo emiten un cheque que no tiene fondos. Sin embargo, para cuando la persona interesada en vender su unidad acude a un banco, ya entregó las llaves y las escrituras de los automotores. El día de hoy hay reporte de dos personas que fueron víctimas de este fraude, dos personas que lamentablemente perdieron su vehículo y que gracias a un cheque sin fondos ahora pues tendrán que buscar de manera legal la manera justamente de recuperar los carros. Pero no es este el único problema. Acuérdese que con el cierre de año, con el pago de aguinaldos, con el pago de cajas y fondos de ahorro y con el pago de diversos bonos, la gente generalmente trae más dinero en su bolsa. Hay quienes pagan en efectivo y van y sacan una muy buena cantidad de dinero a los bancos. Están los asaltos conejeros, está el truco de la mostaza, está el truco este de poncharle las llantas a los vehículos para luego con la intención supuestamente de ayudar a robar. Hay que recordar que Puerto Vallarta es un destino turístico de primer mundo o al menos si lo quieren vender. Pero eso también provoca que venga gente que no tiene las mejores intenciones. Por favor, hay que cuidarnos. Tenemos las recomendaciones. Si va usted a hacer un retiro importante, no vaya solo. Si va solo, llame al 911 para que una unidad de la policía lo pueda escoltar y lo pueda cuidar. En caso de que usted vaya a vender su vehículo como las dos personas del día de hoy, pues asegúrese primero de ir al banco. No entregue ningún documento, no entregue las llaves hasta que sepa que ese cheque que le dieron tiene fondos, hasta que usted pueda comprobar que ya tiene el dinero. Son muchas las modalidades de robo y de fraude que pueden desarrollarse en Puerto Vallarta y lo único que esperamos es que usted esté atento, esté atenta y no vaya a perder su patrimonio gracias a estos amantes de lo ajeno. Tenemos por aquí algunos comentarios. Por aquí Cielo Azul, Normalicia, Dina Tamayo, Martín. Gracias por estar con nosotros en esta noche de miércoles. Ayúdenos compartiendo, por favor. Le recuerdo, porque hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe. Usted está en la transmisión de Vallarta Independiente. Está la opción de comentar y a un lado está la opción de las estrellas. Si usted le da clic en la opción de las estrellas, si no las ha reclamado, reclámelas. Facebook está regalando setenta y cinco estrellas a las personas. Reclámelas y ya podrá usted donarlas. Y claro que si las quiere donar al equipo de Vallarta Independiente y de GST Medios, pues aquí las recibimos con mucho gusto. Es bien sencillo. A un lado de la opción de comentar está la opción de las estrellas y pues las reclama y ya es usted libre de poder donarlas. Es un apoyo que si decide usted dárselo a Vallarta Independiente, de verdad se lo vamos a agradecer de manera muy importante. Y vamos ya con más información y es que, aunque usted no lo crea, el director del CEAPAL, Salvador Llamas, anda de viaje en Mérida en el tianguis turístico. ¿Qué tiene que hacer el director de CEAPAL en un evento turístico? Es una pregunta que nos hacemos y que queremos saber cuál es la respuesta o al menos la respuesta de ustedes. Después de un año suspendido por los efectos de la pandemia, el tianguis turístico volvió a su modalidad presencial y Puerto Vallarta está siendo representado. Sin embargo, llama la atención que dentro de la comitiva de la ciudad se encuentra el director del CEAPAL, Salvador Llamas Urbina. El tianguis turístico es el espacio ideal para promover los diferentes destinos entre mayoristas y potenciales nuevos mercados, por lo que los representantes deberían ser los directores de turismo, fideicomisos de turismo y los empresarios. Pero el gobierno de Luis Alberto Michel Rodríguez llevó al alcalde, a Ludwig Estrada Virgen, director de turismo, a Chuyita, la esposa del presidente, y también llevó a Salvador Llamas, director del CEAPAL. ¿Para qué debería ir el director del CEAPAL a un evento turístico? No tendrá suficiente trabajo en Vallarta con el servicio de agua y drenaje completamente colapsado como para andar perdiendo el tiempo allá en Mérida, Yucatán y sobre todo, ¿está dentro de su competencia ser o ser parte de la comitiva para ir al tianguis turístico? ¿Está dentro de sus labores como director del CEAPAL? La realidad es que Salvador Llamas no puede dejar solo al profesor Luis Michel porque no tiene la capacidad de responder a muchas situaciones y es Llamas Urbina, aunque se le paga por dirigida al CEAPAL, el que debe salir en su rescate y ser el vocero incluso en algunos momentos. Otra prueba más de que el presidente tiene nombre, Luis Michel, pero el cargo no lo ocupa necesariamente él. Y por cierto, todos los diáticos, por supuesto, que corren con cargo al erario. Todos los funcionarios, y aquí si queremos ser bien enfáticos, todos los funcionarios tienen sus reglamentos y en los reglamentos vienen específicamente las funciones que tienen que desarrollar en los cargos para los que fueron nombrados. Y el director de CEAPAL, créanos, no tiene dentro de sus funciones andar de representante turístico de Puerto Vallarta. Él tiene que andar buscando que todas las colonias tengan agua, que si haya una fuga de agua potable o de aguas residuales, se arregle lo más pronto posible, que las finanzas del CEAPAL sean sanas, que se terminen todas las obras que están empezadas y que así las dejó la administración pasada. El director de CEAPAL tiene mucho trabajo en Puerto Vallarta como para que se ande paseando en un evento turístico. Si fuera un evento de la Comisión Nacional del Agua, si fuera un evento en donde estuvieran presentes directores de diferentes organismos reguladores del agua y fuera para mejorar el CEAPAL, con todo gusto váyase con toda la gente que tenga que llevarse para que vengan bien preparados. Pero el director del CEAPAL, en el tianguis turístico, y todo porque tiene que rescatar al presidente municipal cuando sea cuestionado, cuando alguien le quiera hacer una entrevista por allá por Mérida, el señor tiene mucho trabajo en Puerto Vallarta y se anda paseando allá en la capital de Yucatán y lo peor, con cargo al erario, porque va como representante de Puerto Vallarta, va como representante de su trabajo. Todo eso sale de nuestros bolsillos. El CEAPAL requiere una persona que esté 24-7 preocupada porque esté funcionando todo de manera correcta y el director, que no es especialista en temas de agua, que es político, que es zacatecano, que llegó apenas en este 2021 a Puerto Vallarta, ni siquiera podemos decir que es un exponente histórico de Puerto Vallarta, ni siquiera es de aquí. Allá anda de representante vallartense en Mérida, Yucatán, en el tianguis turístico. ¿Tenemos que permitir esto? ¿Vamos a seguir solapando este tipo de acciones? ¿Que el presidente se lleve a su esposa? Bueno, es su esposa, si se la quiere llevar adelante, pero que se lleva al director de CEAPAL. ¿Qué tiene que hacer allá el señor? Bueno, ojalá que usted nos dé a conocer su punto de vista. Queremos leerlo, queremos saber qué es lo que piensa. Mientras vamos con más información, y es que Jalisco continúa blindado en materia de seguridad y las autoridades dicen muy, pero muy poquito. Luego de la detención de Rosalinda N., la esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, líder del cárter Jalisco Nueva Generación, en especial la zona metropolitana de Guadalajara, pero también el resto de municipios, están completamente blindados debido a la gran presencia que hay de elementos de seguridad municipales, estatales y por supuesto federales. Incluso, trascendió que durante la tarde de este miércoles, dos cuñados del Mencho, hermanos de Rosalinda N., fueron detenidos. Sin embargo, las autoridades, lejos de salir a aclarar o no. Estos temas han decidido permanecer sumamente herméticos. Es palpable el miedo, los nervios que tienen las personas que viven en la zona metropolitana de Guadalajara, debido a la constante presencia de elementos de seguridad municipales, estatales y federales, y el riesgo que existe de que toda esta zona metropolitana, en donde viven cerca de 8 o 9 millones de personas, pueda convertirse en algún momento en zona de guerra. Jalisco ya es de por sí un estado sumamente violento y con este tipo de operativos, que está bien que se hagan, hay que combatir la delincuencia, pero con este tipo de operativos y con tan poca información que emiten las autoridades, lo único que se genera es zozobra, es miedo, es estar todo el tiempo con el pendiente. Y si eso lo trasladamos a una ciudad como Puerto Vallarta, que se viene levantando turísticamente hablando, la verdad es que sí hay mucha preocupación por lo que pueda llegar a ocurrir en todo nuestro estado. Tenemos algunos comentarios por acá, gracias a la gente que se va conectando, Ramona, buenas noches, aquí está Griselda, que nos regala 75 estrellas, gracias Griselda por el apoyo. ¿Qué tan grave es esto del señor Llamas, Milton? Buenas noches, dice Ángel Rocha. Pues mira, es grave, porque el Ceapal no es secreto para nadie, el Ceapal está completamente destrozado. El Ceapal tiene un montón de pendientes, tanto financieros, administrativos, como operativos. Lo peor que puede llegar a pasar es que el señor diga, pedí permiso y los días que no trabajó se los descuenten. Pero no se trata de eso, se trata de que si queremos un Ceapal funcional, necesitamos un director que esté 24-7 enfocado en los problemas del Ceapal. Por eso fue nombrado director de Ceapal. Si él tuviera que estar en el tianguis turístico, pues hubiera sido nombrado director de turismo o asesor del presidente, si lo tiene que rescatar. Él tiene funciones bien específicas y muy importantes en Puerto Vallarta como para que ande por allá perdiendo el tiempo. Lo que tendría que pasar es que le descuenten los días que no ha estado elaborando, porque no va a poder justificar que siendo director de Ceapal ande en el tianguis turístico. No hay forma de justificarlo. Pero no se trata de descontarle tres o cuatro días de trabajo. Se trata de tener a una persona enfocada al 100% en sus labores, más en un organismo que está completamente saqueado. Buenas noches para Amelia y gracias por las 75 estrellas. ¿Qué vela tiene en el entierro el del Ceapal? Es la pregunta que nos hacemos Dina Tamayo, pero pues como es el rescatista del presidente, allá anda. Bien dicho Milton, dice David González. Buenas noches Milton. Y aquí sin agua, tenemos más de un mes sin agua, pero ellos a gusto paseándose, dice MDC Wittron. Es justamente lo que decimos. Y no quiere decir que estando aquí el señor Salvador Llamas, pues vayan a tener agua o tenga una varita mágica. Pero si eres el director del Ceapal, lo mínimo que queremos es que ande en las calles vigilando que se esté trabajando. No ande de paseo allá en Mérida, Yucatán. La verdad es que no es para lo que se le paga. ¿Cómo le piden peras al Olmos? Y Llama no tiene idea de que Ceapal ni de nada, ni de Vallarta. Es Zacatecano, pero no se extrañe. Así son todo morena y ojalá y no sea un retroceso a Puerto Vallarta, dice Olga. Buenas noches Violeta. Es verdad, en lugar de que arreglen fugas y las calles, él a gusto paseando y eso que es la cuarta transformación. Muy mal, dice Violeta Estrada. Desde que entró Luis Michel, puro festejo y paseos y la gente pagando sus impuestos y sin agua, dice MDC Guitrón. Para ser un feminicidio, el móvil tiene que ser el género. Muchos casos no son homicidios, son homicidios, no feminicidios, dice Billy Oliver. Y tiene razón, no quiere decir que de 2014 a la fecha se hayan asesinado a 52 mujeres. Son 52 casos en donde por todas las características se ha tipificado como feminicidio y no deja de ser una cifra preocupante. Y vamos ya con el último bloque de este resumen informativo y es que todavía no responde el gobierno federal a la solicitud de vacunar a maestros con otros fármacos. Han pasado 10 días desde que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer que le pidió al gobierno federal que le diera luz verde para poder vacunar docentes. Sin embargo, todavía no hay respuesta por parte de las autoridades federales. El mandatario de Jalisco dijo que pidió al gobierno federal le dieran luz verde para aplicar una segunda dosis contra COVID-19 a docentes que recibieron hace siete meses la vacuna única de CanSino. Sin embargo, las autoridades federales todavía no emiten una respuesta ni positiva ni negativa a dicha solicitud. La intención es, según Alfaro, reforzar a los docentes tras el regreso al 100% a clases presenciales. No obstante, dicha vacuna no funcionaría como dosis de refuerzo, sino como primera aplicación de un esquema de vacunación nuevo. Los docentes de todo el país recibieron la vacuna de CanSino durante los meses de marzo y abril, pero no se ha terminado de comprobar su efectividad y además es una de las que no se aceptan en los gobiernos del mundo a la hora de viajar. Esta solicitud que hizo el gobernador de aplicar una dosis de Sinovac o de AstraZeneca a todo el personal docente y administrativo, que fuera una supuesta dosis de reforzamiento, aunque no sería así, sería una primera dosis de un esquema nuevo, pues no ha habido todavía respuesta del gobierno federal y han pasado 10 días. La intención del gobierno de Jalisco es, quiero vacunar a los maestros, queremos darles todavía mayores refuerzos, pero no pueden hacerlo únicamente porque tienen ganas, tienen que esperar a que el gobierno federal lo apruebe y hasta el día de hoy, 10 días después de que se hizo esta solicitud, o al menos 10 días después de que los medios de comunicación tenemos la información de que ya se hizo la solicitud, el gobierno federal todavía no ha respondido, ni sí ni no, simplemente no han respondido a esta petición de vacunar a más docentes aquí en el estado. Y ya por último, pero no menos importante, y este es un llamado y un jalón de orejas para los nayaritas. Resulta que Nayarit es uno de los estados más rezagados en vacunación contra COVID-19 y no es por falta de vacunas. El subsecretario de salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell Ramírez, dio a conocer durante la mañanera de este, de este miércoles 17 de noviembre, que Nayarit se encuentra dentro de los seis estados que tienen más rezago en la aplicación de vacunas contra COVID-19 en su población adulta. El funcionario señaló que Nayarit no ha llegado al 80% de coberturas mayores de 18 años, algo preocupante tomando en cuenta otras entidades donde el porcentaje de vacunación para adultos supera ya incluso el 90%. Sin embargo, esto no se debe a la falta de vacunas, sino a la ausencia de gente en los módulos de aplicación, algo preocupante tomando en cuenta otras entidades donde pues la gente se acude en una mayor cantidad. López-Gatell mencionó que se han aplicado en el país 129.8 millones de dosis, lo que representa 75.5 millones de personas vacunadas, de los cuales 84% ya tienen un esquema completo y el 16% son de reciente aplicación que necesitan su segunda dosis para completar el cuadro de vacunación. El tema con Nayarit, el tema con los Nayaritas no es que no haya vacunas suficientes, es que cuando han mandado las vacunas la gente no responde. Ha habido muchas jornadas de vacunación en diferentes bloques de edad en Nayarit y lamentablemente la gente no está respondiendo. No están yendo cuando les corresponde. Ni siquiera ahora que hubo vacunas para rezagados se terminaron esas dosis. No es por falta de ganas, no es por falta de vacunas. No podemos culpar a las autoridades de decir es que no están mandando las vacunas suficientes, las ha habido. Lamentablemente Nayarit es uno de esos estados en donde su gente no ha querido vacunarse y eso representa un riesgo tomando en cuenta que ya viene la temporada de frío y tomando en cuenta que en otros países, por ejemplo en la Unión Europea, ha habido repuntes en casos nuevos. Por favor, amigos Nayaritas, hay que acudir a los centros de vacunación, hay que protegernos y hay que salir de una vez por todas ya de esta situación que vaya que nos ha impactado de manera muy pero muy importante. Leemos los últimos comentarios. Dice por acá, saludos Milton. Totalmente condenable la actitud de ese tal Llamas. Nuestro organismo operador del agua es vital para todos nosotros. Rescatemos, lo dice Chano Esparza, a quien le quiero mandar un muy afectuoso abrazo. Chano Esparza, una de las voces más reconocidas a nivel nacional de la radio que vive en Puerto Vallarta, que es un ícono de la comunicación en Puerto Vallarta. Gracias Chano. Por ahí te veo que siempre te conectas. No siempre comentas, pero sabemos que eres un seguidor de Vallarta Independiente. Te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu comentario. Por aquí dice, Juan Ayala, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Mira, Susana, amigos de la audiencia, el día de hoy no mandaron a los bots. Yo lo estaba esperando aquí, eh. A toda la gente que llegó a la nota del director de CEAPAL y que tuvimos a bien, aunque sabemos que son perfiles falsos, por cortesía estuvimos respondiendo. Pues al parecer no los mandaron la noche de este miércoles aquí a la transmisión de GST Medios. No pasa nada, eh. Cuando quieran, aquí son bien recibidos. Yo le voy a invitar a que por favor nos siga en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como Vallarta Independiente. Está un botón rojo. Hay que darle clic. Es el botón de la suscripción. Y a un lado está el botón de la campanita. También hay que darle clic para que le lleguen todas y cada una de las notificaciones de cada vez que subimos algún video. Recuerde que en Twitter nos encuentra como arroba GST guión bajo medios. Y las tres plataformas informativas en Facebook son Vallarta Independiente, Nayarit Independiente y Notispacio TV. Ninguna más. Trabajamos de manera independiente. Trabajamos para usted. Y ojalá que nos regale su like. Ojalá que nos regale su comentario. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Y bueno, agradecerle a toda la gente que nos apoya difundiendo nuestra información. Cuídense mucho. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos mañana con más información.